Ella se fue, uy 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 que agusta su cueva, uy 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 que ella te da, uy 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 que se me tiene, uy 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 que ella se me dio Ahora se toma Ahora se toma Uy 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 que agusta su cueva, uy 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 que se me tiene, uy 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 que ella se me tiene, uy 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 que ella se me dio A ver Queremos que Que pasa centro de la semana Una valienta A ver una valienta A ver se lo cheves, fíjate Uy yuy que agusta su cueva, uy 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 que agusta su cueva, uy 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 que ya se me tiene, uy 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 que ella se me tiene, uy 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 que la de 추va ¡Vámonos y te van a acompañar ahí! ¡Diablos, hazlo, viste! ¡Vámonos y te van a acompañar ahí! ¡A ver! ¿Alguien para él? Quien quiera bailar el guapo Usted no dice que ya no Ya no hizo falta A ver, vamos a la iguana O yo, 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 yo Quiero a la madre Quiero a la sangre O yo, 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 yo Quiero a la madre O yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Arruba Los aplausos